Hola amigas, ¿cómo están? Yo feliz por todos esos lindos comentarios que me inspiran a seguir haciendo más museritos bonitos para ustedes. Ok, en esta ocasión les voy a enseñar cómo hacer una linda bolsita de mini mouse muy coqueta y vamos a ver cómo se hace. Ok, para este proyecto voy a utilizar foamy con diamantina en tono rosa, igualmente lo pueden hacer en rojo. Voy a ocupar foamy en negro, como pueden ver yo ya corté la silueta y también corté un moñito en el mismo foamy con diamantina. Yo ya hice mi moñito y le apliqué pedacitos de foamy en blanco metal, pero también ustedes lo podrían hacer con pintura acrílica. Como pueden ver necesitamos un molde para nuestra bolsita, aquí les incluyo el molde del contorno de nuestra mini y el moñito. Ya saben que en la descripción del video te dejo el link directo que te llevará mi blog para que lo imprimas muy fácilmente. Ok, les he hecho otras bolsitas que he utilizado Curlens y las he cocido, pero en esta ocasión voy a utilizar un pedacito de cartón y esta es otra opción y también quedan bastante bien. Ok, estoy utilizando una tira que mide 20 centímetros de largo por 4 centímetros y de igual forma un cartón, pues sería de una caja delgada que no esté tan dura y lo que vamos a hacer primero es pegarle el foamy a nuestro cartón. De esta forma y voy a hacer un doblez de aquí a aquí, que sean 8 centímetros más o menos y del otro lado también 8 centímetros. Nos debe de quedar algo así. Ok, vamos a colocar nuestro moñito. A mí me falta ponerle este pedacito de foamy para que forme más nuestro moño. Mide medio centímetro por 2 centímetros. Y pues vamos a pegarlo a nuestro contorno de nido. Muy bien, ya que lo tenemos así, vamos a pegarlo directamente a nuestra bolsita. Ahí. Y ahora vamos a colocar nuestra tira. Vamos vuelta. Y más o menos tiene que hacer esta forma. Mi bolsita no la vamos a pegar por el contorno, porque no, nos va a agarrar bien por la forma superior. Así que lo vamos a pegar de esta forma. Así que lo vamos a pegar de esta forma. Y ya que pegó muy bien, lo mismo hacemos arriba. Más o menos que coincida con la de abajo. Y dejamos secar. Miren cómo queda. Qué tal, es súper fácil y bonitas estas bolsitas que estoy segura que a tus niñas les fascinará. Queda resistente. Nada más pongan bastante silicón para que les aguante todos los dulces. Ok, pues a mí me encantaron estas bolsitas. Espero que a tus niñas también. Y ya sabes, si te gustó el video, comparte con todas tus amigas. Y nos vemos en el próximo video. ¡No te lo pierdas!